Y ahora vamos a reaccionar a esta canción que le da nombre al álbum Chiquititas 24 horas, que tenemos el CD aquí Chiquititas 24 horas, que no duraba 24 horas porque en esta versión los capítulos eran de 30 minutos Hasta los clips son todas las canciones cortadas por la mitad Así que, bueno, igual me gusta que se llame 24 horas porque es como icónico Como que chiquititas 24 horas, chiquititas todo el día, Universo Chiquititas Bueno, prepárense porque viene Chiquititas 2006 Vamos a ir a 24 horas, yo espero que Esta fue como la canción de trabajo, o corte de difusión en la música emblemática Ya aparecieron en la... La Pinocchio Fábrica de brinquedos Ah sí, fábrica de brinquedos Ah, Emilia Ah, no creo Ahí tenemos unas referencias Sí, sí Pero Emilia es famosa en Argentina Pero esta es de Portugal Ah, esta es de Portugal Sí Ah, que confundo, es muy parecido Ah, qué bacana Bueno, hasta los disfraces son iguales Los mismos personajes Ah, parece el Pinocchio El León El León es el otro Egipcio El soldado es el Cascanueces El Palacio, el León O Húmede Estou tentando lembrar Ojalá está Eh, como que es el filme? El Mágico Joss Me gusta más el clip en Portugal porque da para apreciar más Está como mejor iluminado y no están todos amontonados Sí, sí También igual Era como un sueño de Lili en la fábrica de brinquedos En particular, este clip en Argentina no hicieron el clip en los años 90 Y en Brasil sí quedan el reloj Enfim, pessoal Para mí el clip de Portugal Que apareció Emilia Nos brasileños Amamos Emilia, ¿no? Emilia también Sí, del Picapá Amarela Es un clássico de Monteiro Lobato Entonces Só aparecer Emilia allí para mí Ya ganó Para mí es mejor también de Portugal Porque el espacio está mejor aprovechado Se ven bien los personajes Cosa que en Argentina está todo muy cerca Los planos son muy cerca Y todo amontonado Y los colores no favorecen En Portugal está mejor iluminado La canción es igual No cambia prácticamente la letra Y el concepto de la temática también es lo mismo Hasta usa los mismos disfraces A excepción de Emilia, obvio Pero después el resto es igual Me quedo con la de Portugal De esta vez Dejanos comentarios, pessoal Que versión ustedes gustaron Vamos adorar leer los comentarios de ustedes Si no es inscrito Se inscreva en el canal Vocês tienen hasta 24 horas Para se inscrever en el canal Y dejar sus comentarios Y 24 horas para ser felices Y hasta el próximo video Chau, chau ¿Y les gustó? Bueno, les mando un beso gigante Y espero verlos pronto Gracias,ética por verlos ¡Viva mi gusto! ¡Viva mi gusto! ¡Viva mi gusto! Gracias por ver el video.